Amores, lo siento, pero se los juro que se me olvidé grabar y hoy la verdad es que no hice mucho O sea, les voy a mostrar el outfit que tengo, que es súper de estar por la casa, o sea, súper equis Pero ahora voy a salir a comer algo, entonces voy a ponerme un buzo y les voy a enseñar Porque en serio que estoy siendo un fail con estos vlogmas y les juro que quiero hacerlos Entonces como que ya me voy a poner la 10 y les voy a enseñar Aquí lo que pasa es que son como las 9, 10 de la noche más o menos Pero igual les voy a enseñar lo que haga hoy 4 de diciembre Bueno Amores, este es el outfit, así como súper improvisado, súper rápido, tenis, jeans y buzo larguito Porque está lloviendo, está haciendo demasiado frío Les voy a enseñar mi arbolito de navidad y perdón por el desorden que se ve, pero la verdad es que pues ya Me iba como a dormir, no iba a hacer mucho Sí, entonces les voy a mostrar mi mini árbol que es una ternura I guess I really don't know what Christmas is all about Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about Chestnut roasting Jack Frost nipping at your nose Capturado en cámara ¿Ay no? No, 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 no No, no, no No, no Señor Bueno amores, acabé de llegar La verdad es que no sé muy bien Qué hora es, creo que es como la una de la mañana O algo así Ya les voy a mostrar Son las 12 y 44 No sé si alcanzan a ver ahí Bueno, el hecho es que acabé de llegar Y tengo descargado el celular O sea, lo tengo como en 2% Se me había apagado Por eso no pude grabar pues como nada más Pero acá estoy como conectada Al enchufe Ya me voy a empijamar Y todo eso Voy a dejar el celular cargando un momentito Y les voy a mostrar como se ve el árbol En la noche Creo que ese perro está ladrando porque me escucha hablar Entonces ya nos vemos Bueno amores, les voy a hablar un poquito Mientras me desmaquillo Porque ya está súper tarde Esta es mi pijama La verdad es que es como súper X Porque pues es para dormir Así que lo más cómoda posible Y me voy a desmaquillar Si quieren ver mi rutina Que es los productos que me pongo Y todo eso Les voy a dejar el video Aquí en la cajita de descripción Y lo siento Si estos blocos No están siendo así como No sé Como muy navideños Y todo eso Pero La verdad es que ni siquiera he ido a comprar El árbol que quiero Pues así como Súper grande Y todo eso Y el cuarto Lo he decorado Súper poquito O sea ahorita les voy a mostrar Como se ve el árbol Así en la noche Porque se ve súper lindo Entonces les voy a mostrar eso Y mañana No sé O sea no sé qué voy a hacer Pero Espero que sea algo Un poco más navideño Porque siento que han sido Bueno Pero es que En sí la navidad y todo eso Uno la utiliza Para salir Con amigos Lo que no hizo Cuando estaba en la universidad Entonces lo que he hecho es eso O sea como que Salir Con mis amigos de la universidad Con amigos pues normal Que hace tiempo no veía Porque pues siempre estoy ocupada Y siempre digo Que no puedo salir Entonces sí Básicamente Pues eso es lo que Hago Entonces estoy siendo pues Como súper O sea honesta con ustedes Esto es lo que hago En navidad Y la verdad Lo disfruto mucho Además de verse a ellos Pero les prometo Que voy a intentar Que sean como un poquito Más de temática No sé De que busquemos el cuarto Hagamos algo así Bien chévere Entonces nada amores Les voy a dejar con la escena Del árbol de noche Y ya Creo que ahí Se acabaría el vlog de hoy Porque ya está Duper I'm feeling high I'm feeling high I'm feeling high Bueno amores Y con esta luz Súper mala Está súper oscuro Pero bueno Me despido Espero que les haya gustado este día Y mañana nos vemos Recuerden ser Amos de actitud Intuición Y disciplina Un beso enorme Chao Un beso enorme